¡Hola Youtube! ¡Bienvenidos al mundo de Camila! Muchísimas, muchísimas gracias por estar nuevamente conmigo y te invito a suscribirte si aún no lo has hecho ¡Dale! ¡Te voy a esperar! Recordate que te suscribes en mis redes sociales como son Instagram, Facebook y Twitter van a estar apareciendo mágicamente por aquí abajo así que corre, corre a suscribirte Mis amores, en el día de hoy en el día de hoy tenemos uno de esos videitos que nos encantan de haul, de compritas, de pacotillas de lo que me mandan, de lo que me regalan, de lo que yo gato ¡De todo! Así que no es que el refresquito, las palomitas y el juguito que nos vamos a divertir ¡Cantidad, cantidad, cantidad! ¡Vamos a empezar con el primer artículo! ¡Tarán! El primer artículo es de la casa de Dior Ustedes saben que Dior es una de mis marcas consentidas A mí me encanta esta marca Siempre he dicho que es una de estas marcas finas, elegantes, románticas como que las mujeres nos sentimos unas princesas ¡Y esta cartera que está por acá! ¡Me la estuvo comprando mi papá! ¡Ay, qué bueno es mi papito! ¡Miren para esto! ¡Qué clase de regalo tan bonito me ha hecho! ¡Miren qué bonita! La cartera es de Charol así que brilla bastante No te aconsejo que te la pongas como que de día porque, no sé, como que te vas a ver media cheíta, media rarita pero igual si tú te sientes cómodo usted se engancha a su cartera de Charol La cartera la podemos llevar de esta manera que es como más me gusta a mí Tiene este llavero que miren dice Dior y miren la O ¡Qué grande está! Tiene un zipper La cartera sí es un poquito dura es decir, no es tan fácil así como que ¡Ay, necesito buscar esto! La cartera sí da un poquito de resistencia También tiene esto que está por acá que es un asa No creo que la esté utilizando mucho con asa Seguramente si me la ven con asa va a ser en una foto para que la puedan ver a lo largo Pero me gusta mucho más llevarla de esta manera La cartera está hermosa, hermosa, hermosa Tiene un color que ustedes saben que es el negro que pega con todo que es demasiado fino Así que sí es una cartera ¡¿Qué le decimos?! ¡Bienvenida a la familia! ¡Cummy Lovers! Y continuamos con Dolce & Gabbana Estamos cambiando un poquito esta coreografía ¡Tarán! Y son unos zapaticos Dejen que ustedes vean estos zapaticos Miren las bolsitas ¡Qué bonitas están! Yo creo que estos son lirios, mi amor Puchi, estos son lirios, ¿verdad? Bueno, a mí me parecen lirios Si ustedes son expertos en flores por favor, díganme bien Estas bolsitas a mí me encantan Ustedes saben que yo siempre, siempre guardo todo en su bolsita porque si ustedes no cuidan sus cositas ¿Quién las va a cuidar? ¡Miren qué zapatos más hermosos! Desde que yo los vi dije ¡Los zapatos de una princesa! A mí me encantaron ¡Me encantaron! Y qué bonito que el mismo print del zapato está en el print de la caja de zapatos A mí me parecían demasiado graciosos Miren cómo tiene cristales por aquí El zapato tiene una malla transparente pero que continúa con el mismo diseño Tiene un tacón yo diría que decente Este tipo de zapatos a mí me gusta muchísimo porque no tengo como que todos los pies afuera Yo tengo algo con eso de tener los pies afuera y los dedos al aire libre Y me encanta cuando el zapato me acomoda todo el pie Están demasiado hermosos Y ahora continuamos con Dolce & Gabbana Así mismo Camilovers Ustedes no están viendo mal Los zapatos van con este hermoso conjunto mono buzo No sé cómo le dicen en tu país Pero miren qué bonito el print de estos lirios Ustedes saben que este tipo de ropa a mí me encanta Yo pudiera vivir en este tipo de ropa Y miren estos pantalones sí traen lo que es el puñito abajo que a mí me encanta me encanta me encanta Como siempre un buen elástico para ajustarnos y que no se nos caiga nada A mí me ha encantado este color Aunque estemos en verano sí veo este color un poco más de primavera Pero igual me lo voy a poner y voy a salir con él porque está demasiado bello Tiene dos zippers aquí al lado Y miren a los lados lo que dice es Le amore belleza Que en el italiano me ha chocado que yo creo que yo sé esto debe significar La moda es belleza Y bueno yo sé que muchos Camilovers están de acuerdo con eso porque les encanta la moda igual que a mí Y bueno vamos a ver el bucito Miren Es así como altico aquí Es decir que si tú eres de estas que pasas mucho frío en la garganta y eres más propensa a coger catarritos pues bueno Estos te van muy bien Y miren el super zipper que tiene También tiene esto aquí agarradito que me gusta muchísimo porque también te hace como que un poquito más de cuerpo y uno no está tan ancho Y bueno ahora vamos a ver cómo me quedó Camilovers y ahora vamos con Gucci Gang Gucci Gang Gucci Gang Gucci Gang Gucci Gang Gucci Gang esta textura así que ya sabes si quieres estar un poquitín más a la moda te tienes que buscar una de estas carteritas ahora en el verano pero este en especial tiene como un barniz que yo siento como que cuida mucho más la cartera siento que si se me cae pues no se me va a estropear tanto Este verde está muy muy de moda no sé si se pudieron dar cuenta en el monito en el conjunto de Gucci Gang Gabbana las franjas de al lado eran también un verde oscuro esmeralda como puro miren qué bonita y fina está esta cartera esta cartera es otra de las que yo usaría de esta manera tiene estos tres botones dorados por acá esta cadena este cierre que es una delicia miren qué bello parece como un cinto de estos que nos ponemos en la cintura vamos a verla por dentro una vez que ya la abrimos te vas a dar cuenta que mira es como un acordeón mira qué amplitud tiene este bolsillo que está súper bueno y obviamente una tirita verde está bien sencilla esta cartera no sé si la usaría con la tira quizás sí como es como que más chapica más planchadita creo que sí la usaría con su cadena pero así está hermosa me encantó sé que es una de estas carteras que me van a estar viendo muchísimo en ese verano así que qué le decimos a las carteras bienvenida a la familia comien a ver si ahora vamos a continuar con un artículo que está lindísimo 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 me lo encontré a esas veces que yo estaba navegando en el internet y dije qué cosa tan bonita yo soy de esas personas que si el empaque está bonito ya me lo vendiste y miren esto que me acabé de encontrar si no estoy leyendo mal porque las letras están en asiático que para mí es un poquito difícil de entender es de la marca Peripera miren qué cosa más bonita yo sé que ustedes la ven así por fuera y tú dirás Camille le compraste una maleta de viaje a tu Barbie miren las maletitas ruedas y todo miren esto esto es demasiado bello tiene estos stickers que también las palabritas están en asiático y yo pues no lo puedo entender muy bien si tú sabes este idioma por favor tradúceme ahí más o menos lo que dicen los stickers pero vamos a lo que vinimos una vez que abres la maleta para son pintalabios Camille así mismo así que si tú te quieres ir de viaje y llevar tus maquillajitos de labio bien guardadito y te gustan estos colores pues aquí está esta maletita yo la encuentro demasiado linda y no es como que un pintalabios súper fuerte es más bien lo que le dicen el tintado que te da como un color muy suave y puedes darle un beso a tu novio a tu esposo tomar una Coca-Cola y pues no dejas el pintalabio ahí pegado a mí me ha encantado miren qué bonita está vamos a sacar una para ver la abrimos por aquí ¡tarán! ay tiene un olor rico también está rico está muy muy rico yo lo encontré demasiado bonito y así pues no tengo todos mis pintalabios regados son unos colores muy chulos algo que yo sé que voy a estar utilizando a mí me encantó y ahora vamos a continuar con Gucci y es este vestido que está por acá díganme si este vestido no grita verano por todos lados esto es verano 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 el color está demasiado bello no es un color blanco blanco fuerte es más bien como un crema así como medio rarito tiene unos botones es como bordado con la jeje por todos lados miren los detalles qué bonitos del fondo del vestido el vestido también trae este cintico así no te vas a ver como un papalote aunque si estás embarazada o quizás no te sientes cómoda con el cintico lo puedes usar así también anchito la moda ancha está súper que de modo ustedes saben que todas estas artistas están usando las cosas extra extra large así que no te vas a ver mal y lo importante es que tú estés cómoda contigo misma ahora vamos a ver cómo me quedó continuamos con más garampitas esta falda que ven por acá es de la marca Gucci yo sé que quizás muchos de ustedes ya han visto como que este print naranja ellos lo estuvieron sacando con bastantes t-shirts con jeans es un color que se dio muy muy de moda y miren qué ancho se ve en el perchero pero una vez que ya lo retiras del perchero la falda queda demasiado hermosa les va a encantar es súper que finita es de una tela así como si fuera algodón pero yo sí la encuentro como una transparencia este tipo de falda la voy a estar utilizando con t-shirts con blusas cortas a mí me encanta este tipo de falda así bien grande y sobre todo ahora en el verano que siempre necesitamos este tipo de cosas que nos dé como que fresquito y se agradece muchísimo esto de acá porque si estamos en un restaurante aquí con el veranito así divirtiéndolo con una hamburguesa una pizza una de estas cositas que nos hacen engordar pues así esto va estirando 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 porque si tenemos un botón es ahora hay que abrírselo y por ahí nos vamos porque eso a mí me ha pasado y bueno me encantó demasiado miren el print de los animales qué bello está tiene unos colores súper que es súper lindos y vibrantes así como que el verano llego ahora vamos a ver cómo me quedo y ahora continuamos con una cartera Camilovers y es de la marca Gucci y esta cartera desde que me mandaron la foto yo dije yo la quiero miren qué bonita está es transparente con todo esto en rosado y Camilovers es una de estas carteras que está en muy buen precio esta cartera creo que cuesta unos 800 y algo de dólares yo la veo bastante económica yo la veo bastante económica para el tipo de cartera que normalmente la casa Gucci vende y aparte que está súper que de moda miren qué bonita la transparencia ustedes saben que se está usando muchísimo en ropa en zapatos y bueno ahora en cartera sí te recomiendo que si la vas a usar pues no pongas así como que dinero suelto aquí afuera o quizás tus tarjetas de crédito cosas así que tú sabes que pueden llamar la atención y que pudieran llamarle la atención a este tipo de personas ladroncitos por ahí y cartera un problema la cartera está demasiado bella miren los colores verde y rojo de Gucci un zipper por aquí adelante adentro también tienes este tipo de llavero es decir que si tienes algo que tienes miedo que se te pierda pues lo enganchas aquí y sabes así que está súper que seguro quizás las llaves de tu auto la cartera está demasiado hermosa puedes llevar un crossbody y nada bienvenida a la familia y ahora vamos con una marca local una marca que es virgen en este canal así que vamos a darle la bienvenida a esta marca Nani Niami así mismo es una marca local que está en Miami y dejen que vean yo no sé si ustedes ya vieron una foto que yo estuve publicando con uno de sus trajes de baño la voy a poner por uno de estos lados para que la vean pero Camilovers ustedes no se imaginan la buena calidad de estos trajes de baño o sea miren miren que bellos están por dentro el forro ah no y no les he contado la manera que vienen ellos o sea la caja la envoltura a otro nivel a otro nivel de verdad que es una marca nueva pero que está haciendo muy buen trabajo yo se los voy a mostrar ahora a ver qué tal me quedaron estos si ustedes me los vean en vivo y en directo pero me encantó me encantó de verdad que se ve el tiempo que le han puesto el tipo de calidad o sea la calidad está demasiado buena demasiado demasiado buena ahora vamos a ver cómo me quedó y vamos a terminar este video con Dolce & Gatana y es esta carterita que está por aquí ustedes saben que Dolce a mí me encanta me encanta me encanta y a este tipo de cartela le he cogido un clase de amor a sí mismo ya estuvimos enseñando una muy parecida a esta que era la latica de tomate ¿se acuerdan? bueno si no te acuerdas te voy a poner una fotito por aquí de cuando la estuve utilizando y miren qué bella está vamos a abrirla para que vean que tiene muchísimo muchísimo espacio miren para papá obviamente siempre trae su cosita así como que su asita y miren qué bonita negra con dorada miren el nivel de detalle en esta cartera qué bonito el tejido miren respeta otra vez esto que le estuve diciendo como que paja seca o mimbre se está utilizando demasiado y estas marcas lo están llevando como que a otro extremo yo creo que en cualquier momento saben como que con unas ropitas así de paja seca o de ropa de mimbre porque de verdad que se está llevando demasiado demasiado la cartera está demasiado hermosa como es negra y como tiene este rojo no sé si la esté utilizando de día pero definitivamente es una cartera de noche porque también tiene como que si fuera un acabado en charol así como que brilla muchísimo 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 qué le decimos a esta cartera bienvenido a la familia ¡Tami la besita! ahora sí hemos llegado al final de este video espero que lo hayan disfrutado muchísimo muchísimo como yo lo he disfrutado hacerlo para ustedes los quiero los amo los adoro y colorín colorado el mundo de Camila por hoy ¡Dios! ¡Gracias por ver!